En la luz de aquel domingo cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mi y nació este sentimiento que ya no puedo parar estás suelto y corre como un animal un hombre limpio en mi sangre enredado al corazón y yo sigo condenado al perfume de tu amor es la piedra cada instante mi pasión que puede más y es por eso que no te puedo dejar te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón entre las luces y sombras sigue latiendo esta pasión te llevo en mi sentimiento te llevo en el corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin dolor y aunque todos digas que soy loco te llevo siempre en la luz de aquel domingo cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mi y nació este sentimiento que ya no puedo parar estás suelto y corre como un animal te llevo en mi sentimiento te llevo en el corazón entre las luces y sombras sigue latiendo esta pasión te llevo en mi sentimiento te llevo en el corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin vos yo por todos digas que estoy loco te llevo siempre la 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 En ti